Aquí le metemos en play y no nos quedamos en pausa Los que no se meten a la iglesia se tiran la horca y nunca me alcanzan Le meo la tumba a los muertos que teniendo vida fueron puerco Y me robo las almas de todos los que quedaron vivos Y sin una perco se ponen a hablar de tecato cuando el pay andaba sin zapatos Los alacranes que tienen los brazos se los tapaban con tatuajes de sapo Me pusieron un barrio en contra gente que ni de mentiras se montan Los que yo defendía en la escuela así es que la amistad se les recorda Salieron muchos pero no aguantaron ni un solo cartucho Ahora me piden un par de pesitos por Facebook pero ya ni escucho Gordillo de donde tu eres yo represento a Marismilla Y todo el cabrón que me envidie se puede montar en esta jeringuilla No hay quien me siembre el terror de todos los que hablaron ahora le sirve al señor Prefiero bajar al infierno antes de que yo humillarme debajo del sol Salí por la 31 cuando bajé pa' villar laguna Y esta rai rire metí una andando yo solo ya vi un corillo cabrón Venían pensíme y pegaron el freno cuando vieron el resplandor Y a todos los que me tiraron con el fango que sepan que por siempre es mi rencor Llamaron pa' darme las quejas pero yo vengo del tiempo en la vieja Y a tus ovejas llego el que le pone la chapa en la oreja El hijo de filo y de estos cabrones lo saben que yo no vacilo Que me les café del asilo y ando en sigilo con un cocodrilo Que el día que digan que estoy de nuevo en la cantera Los voy a matar a toitos aunque en par de días yo también me muera Se cambian el nombre como 80 veces me zumbo una puya y me cobro con creces Si te parece pues ponte una máscara Como quieras tú siempre vas a ser una cáscara Te buscaste un par de pesitos y ahora no das cara No le hables de luz a una fucking lámpara Un fucking gorila con Godzilla en el beat Pa' que lo vayas sabiendo y te higual a la gran puta Me lo escapé del asilo El día que yo quiera me quedo con tu alma tanto de cabrón Y te quito los diamantes pa' que no frontee huele bicho Tú lo sabes, mamabicho Bordillolo, the motherfucking super breath Producciones clandestinas music Motherfucker El temerario